Como parte de las acciones de la Cruzada Nacional contra el Hambre en Guerrero, este día el gobernador Ángel Aguirre Rivero y la secretaria de Salud Federal Mercedes Juan López presidieron una reunión con alcaldes que integran la red guerrerense de municipios por la salud para analizar y explicar las actividades en este rubro dentro de esta estrategia. En su mensaje, el mandatario estatal recordó que son premisas para su gobierno, la educación y la salud, por lo que ha enfocado los esfuerzos en atender sus sectores de manera prioritaria. Recordó que al iniciar esta administración permanecían cerrados alrededor de 400 centros de salud y que en un esfuerzo presupuestal se han reabierto casi en su totalidad. Incluso, algunos brindan servicio las 24 horas del día con médicos y abasto de medicamentos suficientes. Sobre el Seguro Popular, dijo que en coordinación con el gobierno federal se busca alcanzar plenamente la cobertura de este servicio, pero refirió que tiene que ir de la mano con el abastecimiento de medicinas, médicos y mejor infraestructura hospitalaria. Informó que ya se liberaron 109 millones de pesos para continuar con la construcción del hospital de Chilapa y se hacen gestiones para darle celeridad al de Coyuca de Catalán y ampliar el de cancerología en el puerto de Acapulco. En su intervención, la secretaria de Salud, Mercedes Juan López, refrendó el respaldo del presidente Enrique Peña Nieto para que a través de la Cruzada Nacional contra el Hambre se brinden mejores condiciones de salud para Guerrero. La funcionaria federal detalló que mediante esta estrategia nacional se trabaja en tres ejes fundamentales. Acceso efectivo a los servicios de salud, calidad en atención con el mejor equipamiento en hospitales y centros de salud, además de la prevención de enfermedades. Agregó que apoyará también a los demás municipios que no están incorporados al programa, pues el interés del presidente es que haya servicios de calidad para dar cumplimiento a uno de los derechos fundamentales de los mexicanos, como es el acceso a la salud. Precisó que la dependencia de su cargo ofrecerá todo el respaldo a los alcaldes guerrerenses para que las personas que no estén afiliadas al Seguro Popular sean incorporadas y tengan acceso de salud garantizado. Por su parte, el secretario de Salud, Lázaro Mazón Alonso, recordó que hace algunos días tomó protesta al Comité de la Red Guerrerense de Municipios por la Salud, fundamentalmente para promover, preservar y fortalecer la salud de la población con la participación de las autoridades municipales en esta materia. Para Taxco al Día, José Manuel Valladares.